buenas buenas buena gente como andan todos espero se encuentren bien bueno acá sentado en la compu mostrándoles de google maps la famosa y antigua olla de ceiza que le decían la olla de ceiza hoy se conoce como los bosques de ceiza es un parque hermoso rodeado por un bosque espectacular de eso se va a tratar un poco el vídeo de hoy los quiero llevar a ver un poco este lugar recorrer sus bosques que es hermosísimo y hacer una leve pasada por el parque este que está espectacular y recomendable para ir acá atrás dejamos ya pasamos por encima de la ruta 4 el que le dicen el famoso camino de cintura por ese camino que está ahí por ahí se va a ciudad evita todo ese camino derecho a mi derecha podrán ver es una iglesia mormona acá que tiene un ángel o una persona tocando un tipo de trompeta ya se supone que dice que es bañada en oro esta es la autopista richieri el acceso al aeropuerto al aeropuerto de ceiza y bueno como yo le había contado recién vamos a ir camino y hay tráfico acá el botellamiento vamos camino a lo que antiguamente se escucha se escuchaba se lo nombraba como la olla de la olla de seis a le decían hace muchos años bueno ahora son los bosques de ceiza pero vulgar vulgarmente se la llamaban así la olla de seis a no sé porque le decían las ollas estoy hablando hace los años 80 bueno después tiene la escuela de gendarmería que está acá es lo que ven en el fondo estamos próximos a acercarnos al predio de la afa no sé si lo cruzaré porque por tal vez gire antes tal vez gire antes este río que está por acá que ahí se lo ve abajo eres el río matanza que el río matanza divide el partido de la matanza con el partido de seis a los bosques de seis a tienen dos entradas una que es esta que voy a meterme ahora y la otra es en el predio de la afa van a ver qué hermosura lo que es estos bosques la verdad que es una hermosura más ahora que se viene la primavera van a empezar a a florecer a verdecer las los árboles aparte de acá se hacen eventos se juntan mucha gente en moto miren lo que es este camino miren lo que es este camino es bosque para acá bosque para acá y es debe ser un kilómetro y poco y piquito de todo bosque 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 por todos lados y esto que esté en el gran buenos aires es espectacular la cabina de gente corriendo haciendo fútil acá es increíble los senderos que hay voy a ver si encuentro un sendero para meterme vi uno recién ahí acá hay otro a ver a ver a ver a ver a ver acá vi un sendero dónde está acá lo vi a ver voy a meterme voy a poner voy a parar la foto acá miren lo que es esto miren por ahí voy a meterme bueno, ya me metía a un senderito que belleza esto señores, miren lo que es esto miren el río del agua marrón tiene es transparente pero marrón debe ser por todos los troncos que están en descomposición miren lo que es esto es espectacular voy a caminar un rato no voy a caminar mucho es solamente para mostrar toda esta belleza que tenemos acá acá nomás en el conurbano bonaerense camino al aeropuerto de Ezeiza miren estos árboles parecen dinosaurios fósiles o fósiles de dinosaurio miren lo que es ese es enorme la cámara no lo va a mostrar seguramente o sea la dimensión me digo lo que debe lo que debe ser este este sendero a ver acá miren que belleza allá hay otro árbol más cruzado qué lindo miren acá el puente este vamos a subir me voy a agarrar de acá ahí está che firme esto miren mis pies es alto no se llega tal vez a dimensionar por la por la cama ay me da miedo no se mueve mucho miren se ve se mueve pero el agua el agua es este es cristalina ahí abajo y para allá sigue qué lindo miren lo que es eso bueno volvámonos no nos hagamos el héroe porque ya veo que no nos saca nadie de acá andan en bicicleta o sea son senderos más que nada de bicicleta hola hola qué tal ahí se va mi muchacho voy a hacer unos cuantos metros más allá y y voy a ver qué anda qué hay los voy a dejar en este segundo con el sonido de la naturaleza voy a hacer silencio miren lo que es esto qué belleza a ver si me puedo meter por algún lado ay no es imposible tengo una mochila me gustaría meterme para allá pero no no puedo pasar por la mochila bueno se ve que bicicleta todavía no vienen más qué hermosura la verdad tendría que venir este tendríamos que venir entre dos para poder tener cuidar la mochila y todo eso a ver por acá a ver qué me voy a meter por acá hay un poquito mejor de acceso a ver es increíble ahí miren escuchen esto uy me llené no sé de bicho no sé qué uy me enamoré de este lugar voy a volver voy a volver falta que salga que salga a pie grande encima no estoy con ropa adecuada para hacer este tipo de recorrido encima tengo un pantalón que tiene agujeros escuchen yo tengo los audiculares puestos todavía escuchen qué hermosura por qué por qué no vine antes bueno también que estamos entrando a primavera como que ahora el clima está lindo como para salir pero miren lo que es esto no sé falta que salga a pie grande ya le digo ni agua me traje pero voy a hacer un ratito de meditación acá miren la longitud de este árbol que se cayó entre la raíz ahí miren la longitud de este árbol y sigue para allá y debe tener varios años caídos porque estos árboles estos árboles que están acá crecieron entre las ramas estoy encantado la verdad que estoy encantadísimo no sé por qué no lo hice antes la verdad esto es no sé es es una belleza miren lo que es esto miren espero no espero sé que la cámara es difícil que que tomen la dimensión que uno vive acá estando en este lugar bueno me cansé un poco che y el sendero yo fui para aquel lado el sendero continúa para allá hay un montón de sendero hay uno en el medio también hay un montón ahora lo que voy a hacer es ir este para el lado donde están las parrillas donde está la gente todos los vehículos que van para allá van para el lado de la de la parrilla así que vamos para ese lado les muestro un poco hay que sacar la alarma de la china tiene alarma la china ahí está acá se traen todo bicicleta todo se trae en el techo del autito ese ay me le está dando un poquito de aire que está haciendo calorcito ya todo por acá miren todo está lleno de senderos si uno busca por todo este lugar si uno busca siempre hay senderos por acá todo por este lado y del otro lado lo mismo o sea este espacio acá o este parque vendría a ser está rodeado de bosque todo bosque es y de este lado tenemos las parrillas y los autos y ya está lleno está lleno se logran ver los autos a lleno tiene mesas y parrillas y creo que las parrillas tiene la parrilla no es el tiene la parrilla incluida o sea para que se entienda lo que lo que explico el asador por decirlo así el asador ya tiene la parrilla no hay que traerla no sé si se se interpreta lo que digo y hay chicos metidos en el agua allá en el río la última vez que pasé por acá ese río estaba seco vamos a dar una vuelta para este lado a ver que hay por este lado y voy a salir voy a dar toda la vuelta es hermosísimo el parque como para pasar el día es hermosísimo acá hay juegos para chicos antiguamente estaban los piletones allá se ven los piletones acá hay otro más que eran piletas municipales allá por los años no sé 30, 40, 50 no sé cuánta edad tendrá este parque para venir a caminar para venir a por lo que se ve esta pileta está habilitada está limpia agua limpia en verano debe ser que se habilita esta pileta bueno acá llegamos para otra acá hay más senderos ven miren lo que es ahí se va la bicicleta por allá espectacular acá ya estamos viendo este es el el borde inferior del del círculo que les mostré al principio que es como un huevo este es el borde uno de los bordes ¿no? porque uno puede hacer ese huevo ese círculo con una bicicleta una moto un auto porque es así ha faltado qué belleza el lugar qué belleza el lugar acá tenemos el río de este lado de vuelta y bueno ya yo ya estoy saliendo voy a venir otro día a pasar el día acá mire la cantidad de gente que hay oh increíble de este lado bueno no hay parrilla de acá pero allá más adelante sí no es impresionante la cantidad de auto y de gente también es un día un día muy lindo y acá ya por último antes de ya pegar la vuelta acá a mi izquierda está la entrada del predio del AFA todo el mundo vio a sacarse fotos acá con la estatua de Maradona acá en el medio y allá al fondo ahí está el predio del AFA la entrada donde sale la selección bueno mis queridos amigos terminamos o terminé terminamos digo porque están todos ustedes o los pocos que están ahí atrás viendo el video terminé la gira por acá por el bosque de Ceiza la verdad que recorrí el 1% de lo que hay acá adentro y estaría bueno que vengan todos ustedes a los que viven acá cerca de la zona poder darse una vuelta y darse el lujo de ver eso esa belleza que tenemos acá en el coro urbano que prácticamente nadie le da bola así que bueno amigos nos vemos en un nuevo video y espero les haya gustado chau